buenas 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 qué tal cómo están corazones bellos miren el día de ahora nos encontramos nuevamente aquí en la cooperativa como perder un gato nuevamente que vamos a hacer que vamos haciendo primero que nada le vamos a agradecer a sol gracias por tomarnos en cuenta nos va a matar el carro pero no importa bueno los que están ahí ya colocaron la base y vamos a ver cómo está la base solo falta como lo de arriba y si han dado caso alcanza el día posiblemente aquí vamos las heridas de guerra pero todo sea por obviamente colaborar con estas causas con don jose y don salvador la arena el cemento vamos a ver cómo están si se logra poner ahí el techo vamos a ir a supervisar porque mire gente yo de hecho en chanclajando pero queremos ir a ver porque ya básicamente creo que lo más difícil que fue que fue hacer las escuadras los hoyos ya se hizo y aquí vamos el ingeniero mando paredes quien dijo miedo ángel amigas como eso estamos si hombre ya está en toda la base les dejamos bien adelantado el trabajo cuando les paguen tienen que ir rucu rucu con los otros bueno una pregunta qué pasó con la piscina y la secretaria que se llama y aquí andamos con el ingeniero armando paredes y aquí públicamente queremos decirle venga amigo métese que la toma queremos agradecerle a sole porque nos ha invitado a participar obviamente de esta oportunidad de servir servir el máximo privilegio que puede tener un ser humano y sol es una servidora de dios y una persona que obviamente colabora mucho con las personas más ancianas de este país así que amigos apoyen la siguen apoyándola y nosotros aquí públicamente con el amigo luis aquí abusando de su confianza amigas gracias les vamos a decir que cada vez que nos invite solecito vamos a venir de que echarle ganas ya dijeron ya dijeron no aquí el grito de batalla es lo siguiente mi amigo si ya le hicimos negra hagamos la trompuda y compramos la cartera grande para que echar pinta labios así que vamos con todos mis amigos y ahí nos van a ver poniendo algunas cosas todavía ahorita ahorita démosle que ayudamos miren ahí soleces falta llave y a poner la pila eso vamos a hacer ahorita la pila lo de arriba ya podemos poner el techo Mario ponemos el techo ponemos el techo y de abajo no podemos comenzar a ponerlo no que podemos hacer primero techo bueno gente ahorita vamos entonces a ver que nos dicen ahí que hagamos porque a trabajar hemos venido gente si gracias a todos los que nos apoyan gracias a todos los que apoyan el trabajo de Soledad Mejía gracias a todos los que apoyan aquí también a mí si no están suscritos por suscríbase y gracias ahí también por todo amigo amigo ajá y entonces pues y es para que soy bueno dígale pues si empezamos a poner los pilares no aquí lo que le podemos ayudar de verdad es a subirlas ajá las vigas los vigas los vigas los vigas los vigas los vigas los bitles bueno vamos a pausar ya le dio pedas ahí viene el ingeniero ahí viene el ingeniero y cuando va viendo no sabíamos pero si quiere cargar un pecho de madera ajá 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 ella de tierra estaba pero miren gente básicamente ya es el segundo día pueden ver como vaya el avance aquí están los materiales creo que nosotros hasta aquí nos vamos a quedar espero que vean el video cuando Sol entreguen el resultado final a los amigos a Don Salvador y a Don José la historia de ellos es muy bonita una historia que demuestra mucho la amistad ya que Don Salvador tenía la casita que les está apareciendo ahí en la pantalla fue el primer día que vinimos y ahora pues como pueden ver como está aquí ya se ve un avance créanme que es bien difícil este tipo de casos y que bueno que hay mucha gente que que apoya el canal de Sol y apoya ese tipo de de buenas obras se les agradece de todo corazón porque ya ven la ayuda viene para los amigos la gente que lo necesita y créanme que no puede pensar las casitas pues humildes pero también llevan bastante trabajo bastante tiempo bastantes materiales y pues que bueno que hay muchas personas que tienen la disposición en su corazón y también pues pueden apoyar y estos son los casos o trabajos o buenas obras que se logran gracias a la colaboración de ustedes espero que puedan ver el video final cuando Sol le entregue ya la casita a los señores y si en dado caso alguien pues quiere apoyar a alguien ya saben ahí está pues el canal de Sol y si ya nos invitan la cual le agradezco que nos ha invitado pues nosotros también nos hacemos disponibles para andar apoyando ahí con la fuerza bruta dijo aquel para poderle ayudar esto ya va a estar ya va a estar ya ha venido a formar si bien el cuartito el cuartito queda aquí este es uno el otro queda allá aquí queda el corredor vamos a ver cómo podemos hacer para ver si Sol nos invita a venir ya cuando esto ya esté todo terminado si no pues vamos a a ver el video de Sol ya casi Sol si ya cuando va a estar dice mañana forrar todo voy a poner tempranito voy a colocar el techo y de ahí la meta es sellar todo sellar todo y el piso ya para el domingo quizás pero si han avanzado bastante ya casi aquí está el salvador aquí está ya casi ya casi le agradezco le agradezco le agradezco le agradezco no hombre mire que bueno esto ya estuvo ya se consigue ya mañana dice que pone el techo está forrado si hombre que bueno te llegó esta bendición verdad esta bendición fue grande si hombre bueno me gustan sobre lo conocido tal vez lo podemos volver a venir a ver media vez nos inviten si hombre primeramente dios pues vamos a ver si le hacemos una invitación vaya ahí estamos cualquier cosa sabe que ahí estamos vaya gracias entonces como la la tiene el número de ahí le vamos a decir que le le hable si hombre fue un gran gustazo lo conocido por compartir la bendición ahí con con el amigo con don José no lo vamos a poder ver vea ahí nos lo saluda ahí nos lo saluda entonces ahí nos lo saludamos gracias bueno gente ahorita vamos a poner el techo vamos la escalera la escalera porque vamos tenemos aquí está grabando ahí se corre ahí se tiene que ir corriendo para acá ¿dónde? 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 ¿dónde la pongo? ahí lo ojo ahí lo ojo cuidado con la otra mano ahí por el viento hay que empujarlas espere esta escalera más ya no hay escalera ahí camarito ahí ahí agarra la escalera para que se pueda subir lo más alto va ahí está ahí está ahí va yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí allá tiene que poner la escalera para allá mira aquí vamos a empezar para allá si hay que subirla vamos a la otra pues viene vamos a empezar uy como es apioba ahí está la escalera que tiene ahí está la escalera ah cuando es apioba ahí está la lámina que acción que acción hizo no, no, no mandarina limón me dijeron mandarina pedorra no sé porque no es solo limón no es que es mandarina limón agarra un pedacito ahí y lo marco pero quítelo lente porque quiero ver la reacción este es ácido a mi esposa a Jenny le gusta todavía le echa sal dele amigazo quiero ver ve malito quítese los lentes quiero ver quiero ver esos ojos dele no está muy ácido está amargo agrio como un jocote verde no dale después pues yo no hombre no está tan ácido dale dale no fíjate uno que se le atura hasta el y es la huetondera los huetondera dale hasta esto de aquí gente y que es arruinado para los ácidos no pero solo uno nada más dale ahí estás aquí dale dale no sirvo para este dale mira mira la semillita verde verde esta madre va a estar feo que rico que rico dale ya se me hizo agua la jeta también suen que si acido acá chupela marito jajaja 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 no está bueno fíjate que es un tema de la lengua el estómago vamos a ir a contar más sabes que todo se resume un tema de naturaleza humana porque como todo organismo diferente a mí me agradan los sabores así pero aquí no le siente bien vamos a despedir de este vídeo gracias por haberlo visto gracias por el apoyo a las personas que lo necesitan no olviden suscribirse a los canales de sole de un marco al millón soy catrín portillo se les quiere le mando un abrazo de todo corazón y un beso gente hasta la próxima salud